Esto es Argentina, acá se juega al fútbol Martín No sabés lo que me pasó Conseguí la información de cómo contactar a un bebolista Acá, en mi barrio Un verano que te fuiste a Nueva York Y ya te olvidás de dónde sos, pelotudo Perdón, yo soy Martín, Martín Alesa Soy un fanático del béisbol Porque yo voy a llegar a jugar en Grandes Ligas, de verdad Voy a ser lanzador, igual que su marido ¿Tú? ¿En serio? Sí Vos sos más grande, caballero Vinimos a Buenos Aires para estar tranquilos Para que nadie nos hablara nunca más de béisbol ¿Y quién mejor que tú? ¿Por qué la obsesión tuya con el béisbol? Su marido me dejó bien claro que no quiere saber nada con el béisbol Mucho menos con un chico como yo que le está rompiendo las pelotas Es que dije que era un buen chico Un perco Vamos a ver cómo juega Hay una posibilidad, pero no sé si sea buena ¿Te acuerdas de Rigo? El hijo del amigo tuyo que jugó en Grandes Ligas Él es muy buen muchacho Muy respetado en Grandes Ligas Ha tenido problemas de carácter y eso Pero es muy buen muchacho Y nos puede ayudar En una semana va a ser la liga de invierno en República Dominicana ¿República Dominicana? Esas pruebas por lo regular son para peloteros dominicanos solamente ¿Tú sabes qué se me ocurre? Yo tengo un amigo que es abogado Podemos reunirnos con él a ver y que nos aconseje Tu amigo es un tipo serio, ¿no? Dime, monstruo, madre Dime, bueno Vamos a hacerlo pasar por dominicano, entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ustedes se están volviendo locos, eh? Swallowtail Productions presenta Una película de Raymond Hernández Jr. Bueno caballo, aquí tenemos tu nueva identidad Pompilio, en serio Tabito, vos estás loco Tigre, deja la vaina esa de seguir hablando como argentino Que si nos descubren, nos vamos a joder Dile Enrique que coja un bate, que venga, que vamos a probar un pitcher nuevo No sabes lo contenta que estoy de verte de nuevo ¿Tú juegas para las águilas? Pombia al monte Hay algo raro, vieja Claro que sí Recuerda que está ahí la chiquita Michel Gurfi José Guillermo Cortines Félix Ñonguito Tejeda Dalís Alegría Yelitza Lora Gilberto Reyes Laura García Godoy Irvin Alberti Y Fausto Rojas Bueno el muchachito ese, eh Ay, yo con 40 años menos Ya tú sabes El Pelotudo En una comedia para toda la familia Julio 12 solo en cines